En la playa Yuyos en Barranco se organizó la competencia La Nadadita Perú en la que participaron personas con discapacidad y menores de edad. El objetivo es difundir el gusto por la natación y de esta manera evitar muertes por ahogamiento. Juan León Durán perdió sus piernas hace tres años en un accidente vehicular, pero eso no fue impedimento para hoy ser considerado uno de los nadadores con discapacidad más rápidos del país. El profesor me encontró a mí y me dio la oportunidad de venir a entrenar junto con ellos. Me siento bien hacer este deporte, me nace y sé que tengo futuro en esto. Así como Juan se animó a participar en los 1500 metros en la competencia La Nadadita Perú realizada en la playa Yuyos, Karina también participó en la iniciativa y nos contó su pasión por la natación. Yo nadé a los 5 años, 4 años cuando yo era de chiquita. ¿Por qué continúas con esto? ¿Por qué sigues nadando? Bueno, porque a mí me gusta el agua. ¿Cómo te gusta el agua? ¿Cuál es tu estilo? Libre, espalda y mariposa y pecho. Esta iniciativa se realiza en las playas de Lima desde hace 7 años. Busca inculcar la pasión por la natación y así prevenir accidentes y muertes por ahogamiento. Así lo indicó la organizadora del evento, Yoseli Wong, de 60 años y apasionada nadadora. La nadadita motiva, promueve y difunde, así como ve la banderola lo que dice. Porque la natación en el Perú está muy retrasada. Lamentablemente ni siquiera llegamos al 1% de personas adultas que saben nadar. Personal de la unidad de salvataje de la Policía Nacional del Perú y la División Canina dieron apoyo y seguridad a los cerca de 100 participantes. Gracias. Gracias. Gracias.